La lluvia que cae Esperando que vuelvas y que me preguntes, amor, ¿qué te pasa? Como tantas veces diré que no es nada Cerraré los ojos, te daré la espalda Y un grito de años morderán mis labios Para que no sepas mi hastío, mi rabia Para no contarte que desde hace tiempo No puedo decirlo, eso sea hielo en mi cama Que quiero escaparme y no sé cómo hacer No puedo decirlo, y que no me atrevo a gritarme a la cara Que es mentira, mentira Cuando digo que te amo, cuando cierro entre tus manos Que es mentira, mentira Cuando dejo acariciarme y suspiro al atrasarte Que es mentira, mentira Cuando salgo de tu brazo, ocultando este fracaso Es mentira Es mentira Es mentira Cuando digo que te envelo y que a perder el beso Llevo es mentira Es mentira Cuando a veces llego darte, te juro que no hay nadie Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Te daré a los ojos, te daré la espalda Y un grito de años morderán mis labios Para que no sepas mi hastío, mi rabia Para no contarte que desde hace tiempo No me atrevo, no me atrevo, no siento tus besos y hay hielo en mi cama Prefiero que te envelo y no sé cómo hacerlo Y que no me atrevo a gritarse a la cara Es mentira Es mentira Cuando digo que te amo, cuando tiemblo entre tus manos Es mentira Es mentira Cuando dejo acariciarme y suspiro al atrasarte Es mentira Es mentira Cuando salgo de tu brazo, ocultando este fracaso Es mentira Es mentira Es mentira Cuando digo que te sé los que hacen, desde hace tiempo Es mentira Es mentira Cuando a veces llego tarde y te juro que no hay nadie Es mentira 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 Cuando digo que te amo, cuando te ves llego Es mentira Es mentira ¿Eres mentira Gracias.